Bueno, bienvenida, señora Gobernadora Arabella, a este Parlamento Provincial, de vuelta en el ámbito natural de este mensaje, en el ámbito de esta legislatura, después de un año particular en el que por cuestiones sanitarias debimos salir de esta casa, pero bienvenida de vuelta a la Casa del Pueblo de la Provincia, a la Legislatura de la Provincia de Río Negro, para, en el marco de lo que estipula nuestra Constitución Provincial, invitarla a dirigir su mensaje a todo el pueblo de la provincia y a dejar así inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del presente año, periodo número 51 en la historia de nuestra provincia. Así que, Gobernadora, amiga Arabella Carrera, el micrófono es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a cada uno y cada una de ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todas las personas aquí en el recinto de la Legislatura de Río Negro y a quienes nos siguen por múltiples transmisiones en vivo. Un placer volver a encontrarnos de manera presencial, como bien decías, Alejandro, en este ámbito luego de no poder hacerlo producto del distanciamiento por la pandemia. Muy buenos días, Alejandro. Gracias por recibirme. A cada una y cada uno de los legisladores, queridos legisladores, gracias por estar aquí presentes y por recibirme en su casa. Señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, señores y señoras vocales del Superior Tribunal de Justicia, algunos por primera vez, les deseamos todo el éxito en su gestión. Señor Procurador, gracias por estar. Señor Intendente de la Ciudad de Viedma, gracias por recibirme en su ciudad. Y a todos los intendentes e intendentas, gracias por tomarse este día para venir a escuchar estas palabras. Queridos comisionados y comisionadas de fomento, ministros, ministras, secretarios y secretarias de Estado, un gusto compartir este momento con todo el Gabinete Provincial. Señor Fiscal de Estado, señor Contador General de la Provincia, señor Juez Federal de Viedma, señora Defensora del Pueblo de Río Negro, miembros de las Fuerzas de Seguridad Federales y Provinciales, gracias por estar. Señores Rectores de las Universidades, del IUPA, de la Universidad de Río Negro, de la Universidad de Comahue, gracias. Autoridades gremiales, demás autoridades nacionales, provinciales, municipales, a los trabajadores y trabajadoras de prensa, empleados y empleadas del Estado rionegrino. Veo también directores de los hospitales, gracias por acompañarnos, presidente de la Federación de Productores, bueno, en fin, todos los presentes, no quiero dejar de nombrar a nadie. Queridos y queridas rionegrinas, muchas gracias por acompañarnos. Hace dos años recibimos una provincia estable, ordenada, integrada y con todas las condiciones para dar el gran salto e innovación que nos proponíamos llevar adelante, a través de la continuidad en la gestión del Estado provincial. En marzo del 2020, con nuestro Gabinete Provincial, vinimos hasta aquí para discutir el futuro. Así encontramos la forma de definir la propuesta de gobierno que queríamos llevar adelante, discutir el futuro. Un año después, en 2021, producto del aislamiento y posterior distanciamiento social, preventivo y obligatorio, hicimos foco en la salida colectiva que supimos construir para hacer frente a la pandemia del COVID, para enfrentar juntos una batalla que lamentablemente aún no está terminada. Hoy tenemos la posibilidad real y concreta de proyectar el futuro de Río Negro, con una agenda específica de desarrollo que plantea una nueva matriz productiva para todo el territorio provincial, los municipios, las comisiones de fomento, acorde con lo que el mundo demanda hoy y con lo que requerirá en los próximos años, con políticas públicas innovadoras y estrategias asociativas con el sector privado, con el lugar que Río Negro busca ocupar en el país y en el mundo. Río Negro hoy es presente y es futuro, es crecimiento, es oportunidad, es trabajo de la mano del desarrollo productivo vinculado al conocimiento científico y tecnológico. Por ello pudimos desarrollar una mirada de mediano y largo plazo para seguir posicionando a nuestra provincia en el mapa productivo con recursos naturales únicos que buscamos de esta manera constituirnos en un polo productivo de avanzada. En sus escritorios, señores legisladores, pueden encontrar el informe de gestión 2021. Lo hicimos esta vez de esta manera para que pudiéramos concentrarnos en el discurso directamente en lo que viene, en lo que tenemos como propuesta para este año y resumimos lo más ajustadamente posible en este informe lo realizado el año pasado. Me propongo ahora describir nuestro plan de gestión 2022 dando cuenta de cómo estamos conduciendo a nuestra provincia hacia la más alta consideración en la esfera nacional e internacional a través de políticas públicas, proyectos y programas. Estamos siendo protagonistas en un momento bisagra para nuestra querida provincia y para sus habitantes debido a que estamos propiciando una fuerte transformación de la matriz productiva con expectativa de generación de empleos, con inversiones, con ampliación de la matriz educativa, con obras de infraestructura de gran envergadura. Quiero señalar que no lo estamos haciendo solos, que realmente este proceso de tecnologización de la producción, que este proceso de inversión en educación, que este proceso de detección y atracción de grandes inversiones al territorio provincial, lo estamos haciendo en conjunto todas las jurisdicciones. El gobierno nacional, que tiene un fuerte compromiso con Río Negro, los municipios que se han comprometido en la transformación de la propia matriz productiva, es decir, tenemos municipios no solo preocupados por la calidad de vida de sus ciudadanos en cuanto a la atención de las calles, a la arboleda, problemas tradicionales que abordaban los intendentes, sino que además tenemos intendentes preocupados por cómo generar empleo, cómo atraer las inversiones, cómo ampliar la infraestructura para la producción. Así que lo estamos haciendo juntos y eso lo hace posible. A continuación, a continuación detallaré algunas de las acciones que llevamos adelante este año, empezando por cinco políticas públicas destacadas y luego área por área señalando algún aspecto de lo que tenemos planificado para el año. En primer lugar, quiero confirmar algo que hemos anunciado estos días, el envío en los próximos días a la legislatura del proyecto de ley que regula el llamado a licitación para la generación de hidrógeno verde a gran escala en el territorio provincial. Este proyecto, y hago un paréntesis, ahora lo describo, no hubiera sido para Río Negro si desde el Gobierno Nacional, el ministerio que conduce Matías Culfas, no nos hubiera llamado e invitado a competir con todas las locaciones en el mundo que estaban en este momento aspirando a tener este proyecto. 150 posibles locaciones empezaron a competir, fuimos reduciendo esa cantidad a partir de la proactividad y el trabajo en conjunto con el equipo de Matías Culfas. Finalmente, estamos ya en condiciones de decirles que hemos avanzado muchísimo las negociaciones que nos llevarán a invitarlos a participar de la discusión en esta honorable Cámara porque tratándose del futuro de Río Negro a largo plazo no nos parece adecuado que lo hagamos solamente desde el Poder Ejecutivo. Creemos que esto merece una mirada multisectorial, multipartidaria y por supuesto el mejor ámbito es esta casa que es la Casa del Pueblo. Las acciones para mitigar los efectos del cambio climático son un eje estructurador de nuestro plan de gobierno. Por ello, buscamos proyectos que además de permitirnos desarrollar económicamente la provincia, tengan un impacto global beneficioso en materia ambiental. Sabemos que la transición energética se irá desarrollando de manera paulatina pero constante en los próximos años. Este es un paso fundamental y prioritario que Río Negro está encarando hacia la construcción de un mundo más sustentable. Como ya todos conocen, se ha presentado una iniciativa privada que propone la producción de energía eólica e hidrógeno verde en nuestro territorio provincial. Por tratarse de un proyecto de enorme envergadura y de largo plazo consideramos adecuado que sea la legislatura de Río Negro la que defina los parámetros legales para tal licitación. Entendemos que de este modo estaremos brindando transparencia absoluta y un marco legal innovador adecuado para los desarrollos propuestos. Los invitamos a todos y a todas a involucrarse de manera activa en las acciones que llevamos a cabo para el cuidado y la preservación del ambiente. En segundo lugar, presentaremos en los próximos días el programa Trabajo Más Futuro orientado a la generación de saberes y habilidades acordes con los perfiles laborales requeridos por el sector privado. Con esta nueva matriz productiva y a partir de un único proyecto ya confirmado, los especialistas estiman un gran impacto en relación a la generación de nuevos puestos de trabajo. 15.000 puestos nuevos de trabajo en forma directa y alrededor de 40.000 nuevos puestos de trabajo indirectos. Ante una perspectiva tan positiva, la gran tarea que se impone es lograr que los habitantes de nuestro suelo rionegrino tengan las máximas oportunidades de acceder a los puestos de trabajo contando con la formación y capacitación adecuadas. Por ello, desde el Ministerio de Trabajo diseñamos una iniciativa integral de formación profesional con el apoyo económico de Nación quien financiará a los docentes de los cursos en coordinación con UOCRA porque gran parte de ese trabajo será de construcción por lo menos en esta primera etapa para la creación y fortalecimiento de habilidades propias del sector de la construcción. El programa provincial Trabajo Más Futuro tendrá diferentes etapas orientadas a la formación profesional permanente especialización y certificación laboral para las áreas de construcción metalmecánica energía eléctrica energías renovables y por supuesto producción de hidrógeno verde. Estamos con distintas instituciones para lograr que las certificaciones que obtengan nuestros trabajadores formados tengan carácter internacional. Es decir que un trabajador que adquiere experiencia en el desarrollo de hidrógeno verde en nuestra provincia pueda luego tener acreditaciones para hacerlo a lo mejor en otro lugar del mundo porque entendemos que hacia ese escenario vamos. La primera etapa de esta formación estará centrada en las localidades de Viedma. Aquí construiremos un gran centro de capacitación en instalaciones del Estado Provincial, en San Antonio Este, Los Menucos y por supuesto Sierra Grande que será una de las principales locaciones de este proyecto. En tercer lugar quiero ratificar la presentación en los próximos días también del proyecto de ley para instrumentar la entrega de títulos de propiedad de las tierras fiscales provinciales muy muy buenos en tercer lugar entonces digo vamos a enviar este proyecto de ley para entregar títulos de propiedad a aquellos habitantes de nuestro territorio que hace más de 20 años están viviendo en algún predio fiscal de manera pacífica es momento de garantizar los derechos de los pobladores generando mecanismos accesibles para permitir la correcta titularización garantizando la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión el acceso a la tierra de todas las familias rionegrinas es una prioridad para nuestro gobierno por eso generamos una política pública que contempla diferentes programas atendiendo a la variedad de situaciones existentes el proyecto de ley recién lo comentábamos con los presidentes de bloque no es modificación de la ley de tierras la ley de tierras vigente seguirá vigente propondremos un mecanismo para salvar los vicios de origen los problemas de origen en el otorgamiento de títulos de tierras en la provincia de río negro y poder así viabilizar que pobladores que hace más de 20 años habitan una tierra puedan tener su título fundamentalmente garantizando derechos también de cara a las nuevas inversiones y al interés que está generando la compra de tierras en nuestro territorio provincial queremos que quienes la habitan quienes son sus legítimos tenedores puedan tener también su título de propiedad asimismo será parte de esta política de tierras el acceso de las comunidades originarias a los títulos de la propiedad comunitaria para ello crearemos en el ámbito del ministerio de gobierno y comunidad la dirección de pueblos originarios que será el ámbito específico para la tramitación de estos títulos esperamos que este proceso de titularización contribuya a clarificar los derechos de posesión de la tierra pacificando y resolviendo los conflictos históricos y ofreciendo un camino legal para la posesión de las parcelas en cuanto a la tenencia de títulos comunitarios por supuesto lo trabajaremos en conjunto también veremos cuáles son los instrumentos que propone el gobierno y cuál es la mirada de los legisladores una vez que nos pongamos de acuerdo haremos la consulta informada como corresponde a los distintas comunidades y avanzaremos en este proceso estos son anuncios los instrumentos los tenemos redactados pero tendrán que ser validados cada uno en la instancia que corresponde voy a agradecer la presencia de los veteranos que están aquí los saludé los saludamos los saludamos ahí está mira un año muy emblemático muy importante para para el la conmemoración para los veteranos cumplimos 40 años desde la gesta de malvinas así que este año hemos trabajado muchísimo con ellos para tener una agenda nutrida de reflexión sobre lo que significa malvinas sobre lo que significa la soberanía nacional así que gracias por el trabajo en conjunto éxitos va a ser un largo año terminará con un congreso nacional sobre malvinas y soberanía así que felicitaciones por todo el trabajo y el esfuerzo continúa en cuarto lugar voy a dedicar estos dos últimos apartados de la introducción a expresar políticas de estado destacaremos dos centradas en las infancias y las juventudes que esto es un tema que nos que nos preocupa desde todos los ministerios digo en cuarto lugar entonces anunciaremos la creación de un hospital materno infantil para los niños y niñas de toda la provincia que estará ubicado en la ciudad de general roca y que será el primer hospital pediátrico de la patagonia y el más austral del país es 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 resultado este proyecto este proyecto es resultado del tremendo trabajo que han realizado todo el equipo del ministerio de salud todo el equipo de Ana Senesi que la veo acá y le agradezco que haya venido del hospital López Lima porque de ello surge el proyecto y una enorme militancia para lograr el proyecto que hacía que cada visita a la localidad de General Roca estuviera en nuestra agenda así que felicitaciones por eso hoy el hospital López Lima cuenta con el polo de atención pediátrica más grande de la provincia con un total de 56 camas pediátricas neonatales y de cuidados intensivos e intermedios tiene en su plantel 32 médicos pediatras de los cuales 21 son subespecialistas quienes realizan más de 15 mil consultas anuales por otra parte ya están construidas las áreas de toco ginecología quirófanos banco de leche neonatología y sala de madres de neonatología con lo que tenemos ya un andar importante que nos lleva a poder llevar adelante este proyecto la población menor de 14 años representa el 41% de la población rionegrina el 50% de esos niños no tiene cobertura social por distribución geográfica el 75% de ellos se encuentra en el área de influencia de general roca el alto valle de río negro y el valle medio también trabaja mucho con el hospital de general roca así que la evolución de los cuidados neonatales así como la aparición de una unidad de cuidados intensivos pediátricos en el sistema público implica mayor o implicará esperamos mayor sobrevida de niños que antes fallecían hemos ido ganando muchísimo en sobrevida de los niños por las atenciones esperamos que este hospital también tenga un efecto similar por eso debemos comenzar a desarrollar las áreas de cirugías de alta complejidad así como las neurocirugías programadas para ya contamos con recurso humano y la mayoría de los insumos necesarios para ello así que bueno felicitaciones sana vamos ya estamos trabajando esperamos antes de fin de año licitar la primera etapa de este hermoso hospital y de paso fuera fuera del discurso le digo al doctor Pacayud que también estamos trabajando en un proyecto para Viedma intendente para la ampliación así que vamos a tomarnos un tiempo para discutirlo y ver cuál es el mejor proyecto para ampliar el hospital de Viedma así que gracias por estar en quinto en quinto lugar deseo destacar que el año 2022 será el año cultural de las infancias y las juventudes durante este año pondremos especialmente el foco en la realización de actividades culturales destinadas a las niñas niños y adolescentes de nuestra provincia con diferentes programas transversales articulados desde la Secretaría de Estado de Cultura la CENAF los ministerios de educación salud y derecho desarrollo humano y articulando además con el VUPA con nuestras universidades porque queremos que las artes estén vinculando a los niños entre sí a los jóvenes que nos estén ayudando a hacerles ver que hay una oportunidad que el futuro es mejor y que ellos pueden tomar lo mejor de lo que les espera el futuro así que esperamos que el arte en esto tenga un fuerte protagonismo este año nos proponemos vivir transitar y compartir el año cultural de las infancias y las juventudes para fortalecer la identidad cultural rionegrina y patagónica la integración provincial y el derecho a la cultura a través de los actores claves del campo cultural y las instituciones correspondientes la diversidad cultural nuestra historia la conformación social y los derechos de las minorías serán los ejes rectores de nuestro año cultural seguramente también nuestros pueblos originarios tendrán mucho para aportar en cuanto a la diversidad cultural que esperamos que nuestros niños tengan hasta este punto nos enfocamos en la enumeración de cinco anuncios destacados de la gestión a partir de ahora nos introduciremos en la agenda de trabajo de cada ministerio y secretaría de estado para el 2022 destacando brevemente las grandes acciones a desarrollar vamos a comenzar con planificación que nos sirve como para ordenar todo el escenario con una provincia ordenada y estable producto de la gestión liderada por Alberto Beretignet planificamos y proyectamos el río negro del mediano y largo plazo buscando siempre y en todo momento priorizar y promover el desarrollo productivo provincial de forma equilibrada y sustentable favoreciendo el crecimiento económico sostenible amigable con el medio ambiente vinculamos de una manera estratégica las condiciones naturales únicas de nuestra provincia con el desarrollo de un polo científico tecnológico de proyección mundial basados en criterios de sostenibilidad en el uso y aprovechamiento de los recursos el desarrollo de las energías limpias y sustentables como el hidrógeno verde como principal vector los planes de manejo y la administración de las áreas naturales protegidas la mesa de eficiencia energética y obras de saneamiento con el objetivo de lograr el vuelco cero de líquidos locales a nuestras fuentes de agua son sólo algunos ejemplos de las decisiones estratégicas tomadas durante estos 10 años de gobierno que ya evidencian un impacto positivo para la provincia y sus habitantes el desarrollo estratégico de las energías limpias en Río Negro configura un nuevo paradigma y en este sentido la mesa rionegrina de hidrógeno verde que integra representantes del gobierno provincial con universidades e instituciones científicas y empresas del estado seguirá avanzando en las políticas que posicionan a nuestra provincia como la principal productora del país de este combustible limpio y tal vez de acá a unos años seamos uno de los principales productores del mundo de este vector energético que el mundo estará consumiendo nos proponemos dar cumplimiento al acuerdo marco firmado con la empresa de origen australiano Fortescue para el desarrollo de una planta de producción de hidrógeno verde en nuestro territorio asimismo por supuesto es lo que debatirán ustedes nosotros vamos a traer la propuesta a esta legislatura asimismo promoveremos nuevos acuerdos y oportunidades con otros inversores internacionales interesados en los recursos naturales únicos con los que contamos así como el capital que proporcionan las comunidades científicos tecnológicas que estudian la temática desde hace más de 20 años por iniciativa del intendente de San Carlos de Bariloche postulamos a la ciudad como candidata para ser sede de la Expo Internacional 2027 en el marco de la temática vinculada a las energías renovables y su legado desde Río Negro a la humanidad a través de una plataforma de intercambio y diálogo global única e irrepetible con todos los países empresas y visitantes que participen espero vamos a estar compitiendo una competencia muy dura a nivel internacional esperamos tener de aquí algunos meses el resultado de esa competencia la mitigación de los efectos allí perdón voy a hacer una aclaración también contamos con el apoyo muy muy fuerte de Cancillería que es quien en definitiva postula el destino porque es el país el que debe postular el destino así que otra vez encontramos un trabajo en conjunto la mitigación de los efectos que produce el cambio climático se ha convertido en una política de estado transversal que se propone contribuir a la mejora del ambiente la preservación de los recursos naturales y la calidad de vida de los rionegrinos y rionegrinas en este sentido nos propusimos llevar adelante acciones concretas que se reflejan en un programa transversal de gestión que apunta al cuidado del ambiente la protección civil y las obras de infraestructura necesarias para llevar adelante una respuesta innovadora que propone para el futuro inmediato cambios de paradigma en materia económica cualquier tipo de planificación a corto mediano y largo plazo es viable en Río Negro gracias a que contamos con una provincia económicamente ordenada con nuestras cuentas al día y financieramente equilibrada somos una provincia confiable muy bien posicionada ante los ojos y mercados del mundo y con un horizonte de múltiples empresas internacionales interesadas en invertir su capital aquí para seguir promoviendo nuestro desarrollo productivo en base a nuevas matrices de crecimiento tanto los inversores internacionales como los nacionales así como las calificadoras de riesgo ven a Río Negro como un destino atractivo que ofrece oportunidades únicas producto de los recursos naturales de nuestra gente del orden de las capacidades científico-tecnológicas nuestro plan de pago de deuda pública provincial y municipal sigue estrictamente los plazos estipulados los que podemos afrontar sin poner en riesgo jamás el pago de los salarios a los y las trabajadoras del Estado en tiempo y forma los primeros días de cada mes con los respectivos aguinaldos incluidos lo cual es nuestra obligación lo cual es nuestra obligación pero no siempre ocurrió en la provincia de Río Negro nosotros los trabajadores del Estado yo como docente muchos 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 años vivimos situaciones donde no se podían pagar los salarios y donde no se podía no cobrábamos los aguinaldos los cobrábamos en cuotas por supuesto es nuestro desvelo mantener este orden económico en la provincia para poder seguir cumpliendo con esta obligación la política de gobierno abierto posiciona a Río Negro como una de las más transparentes del país en materia económica al compartir nuestros indicadores de manera constante permanente a lo largo del tiempo y de manera comparativa esta es una de las características que genera las condiciones ideales para los inversores el sector privado en general y emprendedores pymes nuestras finanzas en orden y equilibradas permiten proyectar el desarrollo económico provincial del año que resulta clave para seguir manteniendo la recuperación de aquellos sectores que sufrieron el golpe directo producto de la pandemia en esa dirección la prioridad de la provincia será continuar acompañando a los más vulnerables con un abordaje integral e interinstitucional como hasta ahora en este sentido la agencia crear mantendrá la política de consolidación de todas las iniciativas de acompañamiento a los sectores productivos a las plantas industriales en todo el territorio a las acciones que se llevan adelante con perspectiva de género y a la elaboración de programas que acompañen y asistan a los emprendimientos en su proceso de formación por su parte el instituto provincial de la administración pública y PAP encabeza y reúne las propuestas más innovadoras para la formación con un total este año de 18 tecnicaturas vinculadas al empleo público durante el 2022 ofreceremos capacitaciones dirigidas a cada agrupamiento trabajando con las necesidades de capacitación de manera segmentada con los distintos niveles funcionales agentes públicos mandos medios dirección el área de capacitación ha planificado la instrumentación de 20 ofertas además autogestionadas con lo cual se espera alcanzar a más de 35.000 agentes públicos este año en materia de producción y agroindustria destacamos las condiciones climáticas y agroecológicas únicas de nuestra provincia así como la disponibilidad y el acceso a aguas limpias y naturales esto hago un paréntesis se combina con lo que dijimos anteriormente una fuerte inversión en el cuidado de ambiente en el cuidado del agua durante un largo periodo ya llevamos 10 años invirtiendo en esto hace que las condiciones sean únicas para la producción desde el ministerio de producción y agroindustria nos focalizamos en el aprovechamiento racional de los recursos naturales fomentando políticas públicas tendientes al desarrollo productivo el agregado de valor el comercio y su difusión en todos los ámbitos promoviendo el uso de nuevas tecnologías en este contexto pretendemos seguir asociando la producción con las actividades industriales fomentando el desarrollo de los mercados interno y externo a través de la promoción difusión y acompañamiento a productores emprendedores y empresarios para propiciar el incremento de consumo de los productos agrícolas forestales ganaderos y pesqueros de la provincia poniendo en foco en la desestacionalización de las producciones para generar arraigo e identidad rionegrina continuamos trabajando en la generación genuina de empleo en actividades con historia y arraigo provincial en el proyecto de promoción y fortalecimiento de la mujer rural mujeres de la tierra y en el plan primera escalera de recolección de fruta específico para mujeres allí está nuestro presidente de la federación de productores con quien hemos ido diseñando las políticas que llevamos adelante políticas en defensa de los productores en defensa del trabajo y la integración fundamentalmente de las mujeres al trabajo rural además implementaremos políticas de inclusión social y económica en áreas rurales para aquellos productores de agricultura familiar campesina y de los pueblos originarios a través de la incorporación de infraestructura asistencia técnica y acceso a los mercados nuestra primera hago un recuerdo una anécdota nuestra primera reunión de gabinete fue en el paraje Trailacahue en esta etapa de gestión hace dos años todavía no estábamos en pandemia en el paraje Trailacahue vive la familia es una comunidad vive la familia Curilén con sus hijos y son productores con sus hijos lo veo el intendente Hermosilla que nos acompañó porque está en la zona de Comayo es notable el cambio que ha tenido esta comunidad a partir de la inversión del Ministerio de Agroindustria hoy son productores familiares de alimentos que se venden en la feria de Comayo todos los fines de semana y la verdad que han podido crecer muchísimo y poner en valor sus capacidades así que en este marco vamos a seguir trabajando son planes y programas transversales por ejemplo el plan Río Negro Nutre que continuará con sus cuatro programas claves invernaderos miles de oportunidades kilómetros cero para que consumamos las verduras que se producen cerca de nuestros hogares el programa de comercialización y el programa de capacitaciones a las familias rionegrinas en relación al cambio climático nos enfocamos en la ejecución de políticas públicas tendientes a la mitigación de riesgos generando de esta manera previsibilidad y mayores rendimientos en todas las áreas productivas de la provincia de igual manera avanzaremos en el programa Juntos por el Agua que propone iniciar un camino de transformación cultural vinculado a la generación de conciencia colectiva sobre la importancia y los beneficios que generan el uso racional y eficiente del agua por parte de todos los actores que participan en su gestión en el 2022 trabajaremos en la formulación de nuevos programas tales como programa provincial de financiamiento de energías renovables programa provincial de financiamiento de infraestructura edilicia para la producción y continuaremos fuertemente con el programa de gestión integral de riesgos en el sistema agroindustrial rural el GIRSAR con mucho alcance en el territorio fondos para investigación e incorporación de tecnología para mitigar el riesgo en el marco del cambio climático los fondos también servirán para acompañar inversiones en el SPLIF y seguir fortaleciendo este equipo finalmente queríamos hacer un reconocimiento público a nuestros 217 brigadistas del SPLIF y a los bomberos voluntarios y a la policía bomberos decía bomberos voluntarios y bomberos de policía que por la tarea que realizan contra los efectos concretos que produce el cambio climático es enorme la cantidad de nuevos la cantidad como ha crecido la cantidad de focos de incendio que tenemos en la provincia en forma permanente a nivel nacional es clarísimo lo que está pasando en otras provincias por eso tener un equipo profesionalizado es fundamental en materia energética nuestra provincia es una gran generadora de múltiples energías participa activamente de su proceso de industrialización todas ellas conviven en Río Negro siendo los motores activos para llevar adelante el proceso de desarrollo productivo de todo el territorio así nuestra energía se constituye como uno de los sectores con más potencial de crecimiento y se posiciona en un nuevo escenario productivo internacional con potencialidades únicas generamos energía eléctrica limpia estamos participando activamente en un proceso de punta para convertirnos en productores de hidrógeno verde producimos hidrocarburos y contamos con una riqueza mineral de gran diversidad Río Negro integra la denominada cuenca sedimentaria neuquina junto a Neuquén y parte de las provincias de La Pampa y Mendoza la riqueza de los hidrocarburos de nuestro subsuelo y su potencial posicionan a Río Negro como la quinta provincia productora de petróleo y la sexta de gas actualmente operan en Río Negro dos empresas con 35 concesiones de áreas otorgadas por el Estado provincial en 2022 licitaremos y adjudicaremos nuevas áreas de exploración en confluencia norte y sur y en cinco saltos norte tenemos muy avanzados los diálogos para poder lograr la exploración en esas áreas contiguas a la provincia de Neuquén a través de operaciones no convencionales en la zona de Vaca Muerta de Río Negro ya que los límites jurisdiccionales no se corresponden con los límites de la formación rocosa las áreas mencionadas tienen un potencial capaz de duplicar la producción que tiene hoy nuestra provincia que sabemos que está decreciendo en función del tipo de pozos que estamos teniendo así que pozos maduros empiezan a decrecer tenemos que ampliar las oportunidades de exploración para poder volver a una senda de crecimiento una acción impensada hace una década atrás cuando ninguna de las empresas líderes del sector veía Río Negro como un territorio de nuevas oportunidades hoy la verdad es que nos están ofreciendo oportunidades de desarrollo en nuestro territorio como novedad en las nuevas licitaciones y adjudicaciones incorporaremos el análisis de la huella de carbono y valoraremos los esfuerzos que las empresas petroleras hagan con el fin de mitigar el impacto ambiental de sus producciones están muy interesadas en esto esto es algo que hemos dialogado con las empresas y la verdad es que muestran interés en poner dentro de la ecuación económica dentro de la ecuación de la inversión la huella de carbono asimismo está prevista la adjudicación de las áreas revertidas que por su madurez no resultan atractivas para las grandes empresas de exploración y explotación de esta manera ofreceremos la oportunidad de trabajo y operación a pequeñas empresas rionegrinas en relación a la actividad minera potenciaremos la explotación de canteras de arenas silicias y su transporte hasta la zona de Vaca Muerta que se utilizan principalmente para la exploración y la producción de gas producción de vidrio y en aplicaciones de fundiciones asimismo acercaremos a la población las distintas actividades al instalar nuevas delegaciones en el interior de la provincia para generar mayor comodidad y menos gastos a los productores mineros en cuanto a la energía eléctrica continuaremos con el proyecto de electrificación rural con utilización de fuentes renovables de generación principalmente fotovoltaica fotovoltaica destinado a resolver las necesidades de abastecimiento eléctrico de los pobladores rurales que carecen del recurso por estar ubicados en zonas alejadas de los centros urbanos o de difícil acceso asimismo generaremos políticas para la difusión de eficiencia energética adoptando mejores tecnologías cambios metodológicos y culturales para el ahorro uso racional y eficiente de los recursos energéticos en los edificios de la administración pública estamos enfocados en encontrar una solución para resolver el problema de abastecimiento de energía del bolsón al menos por los próximos 10 años estamos muy avanzados en este proyecto para el bolsón proyectamos vincular la ciudad con la estación transformadora el coihue en chubut para esto hemos firmado un convenio con el gobierno de la provincia vecina y se está negociando la financiación de la obra para dejar esta conexión la saludo allí a la legisladora del bolsón esta conexión nos va a permitir disminuir el impacto ambiental de la producción de energía eléctrica también pretendemos resolver los problemas del servicio de la región sur por la baja tensión y cortes producto fundamentalmente de una línea de casi 300 kilómetros de largo que va desde Piccanilleu a los Menucos y luego unos 40 kilómetros se ve que están la verdad es que los hemos escuchado legisladores de todos los signos políticos los intendentes de los distintos signos políticos poniendo en agenda esta línea que realmente es fundamental sabemos que hay muchos cortes sabemos que es una línea antigua sabemos que han crecido los pueblos y no damos abasto así que hay una serie de estudios que realizamos y a partir de allí estamos previendo la instalación de generación térmica para mejorar el perfil de tensión de la línea la solución sería una línea de media tensión o una línea de alta tensión que recorra de este oeste así que está en nuestro plan de búsqueda de financiamiento pero sabemos que no es sencillo estamos trabajando con el financiamiento para el IPIVA que es otra de las grandes temas de agenda pendientes así que estamos con esta mirada en relación con las centrales hidroeléctricas estamos desarrollando el plan de reparación conservación y modernización de las existentes que se encuentran emplazadas en los canales de riego de la provincia como césped de General Roca Cipolletti y Julián Romero en cuanto al turismo con la temporada de verano recién finalizada y en las puertas del tradicional descanso durante Semana Santa estamos felices porque Río Negro vivió un verano exitosísimo récord de los últimos 10 años con el 98% de ocupación de camas disponibles en enero el 95% en febrero lo que arroja un verano 2022 con un promedio del 96,5% de ocupación de camas estimamos estimamos que casi hemos llegado al millón de turistas solo en estos dos meses con un impacto económico superior a los 23.500 millones de pesos así que un motor de la economía rionegrina muy importante un verano épico nos gusta llamarlo a nosotros que apuntala a la industria y a todos aquellos que dinamizan su economía de manera directa o indirecta estamos transitando un proceso cada vez más consolidado para ofrecer mayor capacidad de infraestructura y múltiples servicios vinculados al turismo en Río Negro en este sentido la finalización y ejecución de las obras jerarquizan nuestros destinos y dan un marco óptimo para promover el desarrollo productivo que esta industria aporta a la provincia destacamos algunos ejemplos de lo que haremos durante el 2022 con relación a las obras de infraestructura turística a partir de la ley que votamos en esta legislatura pondremos en valor la estación New York 5 del tren patagónico que se suma a las obras de las estaciones Ojos de Agua y Empalme en el recorrido de la Trochita quedó precioso no se lo pierdan porque el viaje en la Trochita es un viaje en el tiempo magnífico y ahora tiene dos estaciones donde la población local las cooperativas de trabajo ofrecen todo lo que saben hacer así que vale la pena estamos construyendo el paleoparque de Comayo que pondrá en valor el patrimonio y la riqueza paleontológica de la región sur y se constituirá en un fuerte atractivo turístico a solo 100 kilómetros de Bariloche cuando la ruta esté finalizada en un ratito todos los turistas que llegan a través del aeropuerto internacional podrán ir a Comayo a apreciar esta riqueza paleontológica dotaremos de infraestructura el corredor turístico en la zona del río Manso al punto turístico y ambiental del área natural protegida Caleta de los Loros construiremos las piscinas oasis en la ribera en Balcheta ya tenemos el proyecto estamos trabajando sobre la nueva traza de la ruta provincial 1 para llegar hasta Bahía Crick en conjunto con Vialidad Río Negrina lo que suma lo que se suma a lo que ya inauguramos la refacción del camping sanitario del barriero La Lobería que también quedó precioso y contribuye a la infraestructura de nuestra zona de Viedma asimismo construiremos el portal de ingreso y camping en playas Las Conchillas y Punta Perdices en el puerto San Antonio este con financiamiento nacional así que ahí estamos trabajando en conjunto con el intendente este proyecto por otra parte estamos aprovechando también combinando los fondos propios de la provincia con programas como 50 destinos que están generados desde el Ministerio de Turismo de Nación por otra parte continuaremos ampliando los beneficios del programa provincial Vamos Río Negro un resultado del trabajo conjunto entre los sectores público y privado destinado a los miles de trabajadores y trabajadoras rionegrinas del Estado y sus familias impulsando el turismo dentro del territorio y promoviendo la desestacionalidad de los destinos Desde la perspectiva del trabajo ahora que tenemos el Ministerio de Trabajo representamos una gestión provincial que actúa siempre en favor de los trabajadores y trabajadoras en este sentido la tarea desarrollada desde el gobierno es indispensable por su presencia en cada rincón de la provincia atendiendo todas las necesidades de las partes a través de un diálogo fluido y fomentando la metodología de la mediación los trabajadores y trabajadoras del Estado son el pilar para brindar los servicios que le son inherentes así como para lograr los objetivos de la gestión por ello un enfoque central será trabajar junto a los gremios un nuevo perfil del empleado público en coordinación con el IPAP para desempeñar roles innovadores dentro del Estado ante nuevas condiciones del mundo del trabajo y la incorporación de una nueva matriz productiva apuntaremos a trabajadores y trabajadoras cada vez más profesionalizados y capacitados para afrontar nuevos desafíos en un Estado moderno ágil y cercano a las necesidades y problemáticas de la población a la formación de los trabajadores y trabajadoras del Estado como ya se ha mencionado sumaremos el programa trabajo más futuro destinado a empleados del sector privado esta es la novedad trabajaremos en la formación de ambos sectores asimismo mantendremos el objetivo de lograr una mejora continua en la reducción de la tasa de empleo no registrado en todas las actividades trabajando con los gremios y cámaras empresariales en la prevención y detección del trabajo infantil y en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación laboral en cuanto a las cuestiones de género mejoraremos las condiciones de empleabilidad a través de la incorporación de la perspectiva de género en la promoción del trabajo y capacitación llevaremos adelante acciones para la incorporación de mujeres y disidencias en el mercado laboral detectaremos y accionaremos contra las situaciones de discriminación y violencia laboral por razones de género y llevaremos registro de denuncias por violencia de género en el ámbito laboral recibidas a través del 0800 recientemente creado para tal fin además se dará continuidad a la comisión tripartita para la igualdad de oportunidades orientada a la generación de una mesa de diálogo conjunta entre los gremios y las empresas del estado en el ámbito de gobierno y comunidad estamos iniciando un proceso histórico para la provincia y sus pobladores y pobladoras en relación al acceso la tenencia la titularización de las tierras el proceso propone mecanismos accesibles para permitir la correcta escrituración garantizando la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión además de las leyes anunciadas en la introducción en relación a las tierras privadas impulsamos el programa de implementación de la ley Pierri con el fin de permitir el acceso al título de propiedad de cientos de familias esta tarea de conformación de los expedientes se realiza en conjunto con los municipios y en acuerdo con agrimensores y escribanos de la provincia lo que nos permite llegar a los beneficiarios con bajo costo e incluso con costo cero continuamos trabajando en el programa Río Negro Suelo Urbano a través del que dotaremos de los servicios de agua electricidad y alumbrado público en zonas urbanas de las distintas localidades implementaremos el programa Mi Escritura un derecho que le permitirá a miles de familias rionegrinas tener garantizado el derecho a la escritura de su vivienda en forma gratuita esto lo comentábamos recién por ejemplo en Sierra Colorado tenemos 650 familias que podrían tener su título y no lo tienen y allí creemos que va a tener un alto impacto para poder después comercializar así que tenemos expectativas con este programa en relación con la administración pública presentaremos el plan Río Negro Moderna 2030 de modernización administrativa a desarrollarse desde ahora hasta el año 2030 el plan apunta a mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos de calidad a través del desarrollo de herramientas que contribuyan a la simplificación de trámites la eficiencia la eficacia administrativa por su parte la gestión del Estado con perspectiva de género implicará un abordaje integral de la problemática con planificación de acciones que incluyen la mirada sobre las masculinidades asimismo abordaremos la territorialidad de la violencia de género vista de la capacitación la formación y la sensibilización en forma conjunta con los municipios el Comité Provincial para el abordaje de políticas públicas con perspectiva de género fortalecerá las políticas de género a través del programa Consolidarnos en esto estamos trabajando con las comisiones de fomento también por supuesto también vamos a avanzar con la ley Micaela y sus capacitaciones hablemos de educación el retorno de la presencialidad después de dos años de pandemia es un anhelo de toda la sociedad los chicos quieren volver los docentes desean reencontrarse con sus estudiantes las familias necesitan recuperar un ritmo de funcionamiento normal para ello hemos trabajado arduamente desde las áreas específicas y con otros ministerios de manera transversal con el objetivo de cuidar absolutamente todos los aspectos para el regreso seguro a las aulas en primer lugar estamos en condiciones de anunciar que de los 716 edificios escolares el 98,33% está en condiciones para iniciar el ciclo lectivo gracias a las tareas de mantenimiento escolar del ministerio y de cada uno de los municipios involucrados en segundo lugar deseamos destacar que Río Negro desde hace algunos años se mantiene en los primeros lugares de la escala salarial docente del país lo que buscamos seguir garantizando a partir de las propuestas salariales que mantienen a los salarios por encima de los niveles inflacionarios y en cifras superiores al promedio nacional seguramente estamos 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 cuartos en la escala salarial nacional desde hace años empezamos con Alberto llegamos al quinto lugar creo que ahora estamos cuartos en la escala salarial nacional hemos ofrecido cinco puntos más respecto del promedio que se ofreció en Nación seguramente con la capacidad de diálogo que caracteriza esta provincia nos pondremos de acuerdo para no seguir privando a los niños niñas jóvenes adolescentes del derecho a la educación en tercer lugar quiero destacar que Río Negro es una de las provincias con mayor porcentaje de adolescentes y niños vacunados y esto nos da una buena expectativa para el comienzo de clases así que muy buen trabajo allí de salud si bien no será obligatoria la vacunación para los y las alumnas estamos trabajando para concientizar y fortalecer así que vamos a iniciar las clases con una campaña muy fuerte en este sentido en materia pedagógica queremos expresar nuestra propuesta enfocada en la educación para el presente y el futuro a través de tres grandes proyectos que buscan fortalecer y garantizar el derecho a la educación evaluación del sistema educativo profundización de la relación entre escuela y trabajo y el tercero avance en la digitalización de la gestión educativa después evaluación del sistema educativo después de este tiempo de pandemia donde la relación de los niños y niñas y jóvenes con las instituciones educativas se vio modificada es necesario informar adecuadamente el proceso de toma de decisiones por eso avanzaremos con la evaluación del sistema educativo de manera jurisdiccional aquí en Río Negro más allá de acompañar el diseño evaluativo nacional durante 2021 realizaremos una experiencia realizamos perdón una experiencia piloto con 52 escuelas primarias pero este año estimamos extender esa evaluación a todo el nivel primario para cumplir con esta iniciativa firmamos un convenio marco con la organización de estados iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura con el objetivo de desarrollar apoyo administrativo asistencia técnica de investigación y capacitación en la relación entre la escuela y el trabajo la escuela secundaria rionegrina podrá otorgar a sus estudiantes certificados de alcance nacional y se fortalecerán las prácticas profesionalizantes de los estudiantes de educación técnica para desarrollar capacidades conocimientos habilidades destrezas valores propios de cada contexto socioeducativo asimismo a través del programa escuelas de río negro más futuro llevaremos a las aulas la cultura digital a través de las prácticas que incentivan la innovación pedagógica asimismo seguiremos desarrollando a través de nuestro campo virtual recursos digitales y propuestas educativas en diferentes campos del saber como las matemáticas las prácticas de lenguaje las ciencias naturales y sociales las lenguas extranjeras finalmente modificaremos el sistema de gestión institucional para lograr la mejora en la calidad educativa esto nos permitirá que nuestros estudiantes a través de una plataforma se vinculen con la escuela también los padres y que podamos hacer entre todos un seguimiento de la evolución educativa de los chicos el objetivo es conocer las fortalezas y trayectorias escolares y en el caso de los estudiantes y sus familias afianzar el vínculo a través de la comunicación intercambio con cada una de las escuelas en cuanto al sistema educativo formal se verifica un constante aumento de la matrícula por lo que permanentemente proyectamos y ejecutamos ampliación de infraestructura y la diversificación de la oferta educativa en este sentido durante el periodo 2021-2022 estamos llevando adelante una inversión total que supera los 1961 millones de pesos para edificios nuevos ampliaciones refacciones generales con financiamiento nacional y provincial para este inicio del ciclo lectivo estamos inaugurando dos jardines de infantes con fondos nacionales en Máquinchau y Jacobasi así como los dos edificios para las escuelas secundarias la 153 en Chuelechuel y la 124 en Balsa las Pernas en Cipoleti también estamos en proceso de finalización de las obras del C32 en San Antonio la escuela primaria 63 en Cinco Saltos y la primera etapa de la escuela secundaria 158 en Fernández Oro podemos anunciar que previendo el crecimiento de la localidad de Sierra Grande por el proyecto productivo de hidrógeno verde vamos a construir un complejo edilicio que comprenderá un nuevo jardín de infantes una escuela primaria una escuela técnica que integrará secundario terciario y formación profesional en Sierra Grande con financiamiento nacional por otra parte fortaleciendo el proyecto de educación para el trabajo construiremos dos nuevos edificios para escuelas técnicas en el marco del plan de las 100 escuelas técnicas de Nación uno de ellos estará destinado a una nueva escuela técnica en la localidad de Catriel respondiendo a la permanente demanda de vacantes en esa localidad el otro edificio estará destinado a la nueva escuela técnica creada el año pasado en la localidad del Manso con orientación agroturística también están aprobadas por financiamiento nacional tres escuelas primarias en las localidades de Allem Fernández Oro y General Roca en materia de salud el plan estratégico provincial de vacunación contra el COVID-19 que llevamos adelante es un éxito en Río Negro llevamos aplicadas casi un millón seiscientas mil dosis esta cifra nos permitió vivir una temporada de turismo de verano histórica para la provincia una temporada de recolección de fruta en el Alto Valle sin sobresaltos y vivir una vuelta a clases presenciales cuidadas y seguras el 91% de la población mayor de 18 años ya tiene la primera dosis y el 83% la segunda el 92% de los jóvenes de 12 a 17 ya se le aplicaron el 75% tienen ya la segunda dosis recordamos que empezamos un poquito más tarde con los niños y los jóvenes y tenemos también la franja de 3 a 11 años con el 80% de los niños con primera dosis y el 60% con segundo somos una de las provincias con más altos porcentajes de aplicación de dosis y refuerzos más allá y refuerzos perdón más allá de la baja sensible de la gravedad de los casos y de la disminución de casos que estamos verificando tenemos que cuidarnos porque el escenario internacional nos indica que la pandemia no se ha terminado por otra parte vamos a hablar del CIARME el flamante funcionamiento del sistema de atención rionegrino de medicina de emergencia irá aportando sus primeros resultados durante la gestión 20-22 recordemos que cuando yo llegué al gobierno y me empecé a interiorizar de los distintos programas que tenían los ministerios el CIARME era un programa que ya se venía gestando nosotros logramos concretar la compra de 8 ambulancias estamos por comprar una ambulancia nueva y además se sumará en breve el avión sanitario que ya compramos que ya pagamos estimamos que en mayo estará ya con su equipamiento completo con las cápsulas de aislamiento COVID y todo el equipamiento necesario para el traslado de pacientes críticos y qué decir de los hospitales valoramos por supuesto enormemente el trabajo de todos los equipos técnicos los directivos el personal de apoyo los médicos de los 36 hospitales provinciales seguiremos trabajando en la ampliación de infraestructura hospitalaria y el fortalecimiento de su equipamiento gestión de medicamentos para todas las enfermedades de acuerdo a los requerimientos de la población pondremos en marcha un nuevo laboratorio de salud ambiental en la localidad de San Carlos de Bariloche en forma conjunta con la municipalidad durante la pandemia se invirtió en obras de infraestructura en gran parte de los edificios hospitalarios de la provincia prácticamente invertimos en todos ellos para transformar sus áreas de internación para colocar los respiradores para fortalecer la tecnología para este año tenemos 19 obras en ejecución y a licitar entre las cuales mencionaremos por su envergadura la construcción de los nuevos edificios del hospital de la localidad de Ramos Mejía y la localidad de Fernández Oro dos obras que están muy avanzadas realmente me mandan fotos los intendentes tengo que ir a verlas se encuentran en plena ejecución también tenemos la primera etapa del hospital de Maquinchao que ya está licitado no me acuerdo si está adjudicado ya pero este año se empieza a construir finalizada la primera etapa del hospital de Cinco Saltos llamaremos a licitación en mes de marzo como nos habíamos comprometido para la construcción de la segunda etapa donde se duplicará la capacidad de internación que alcanzará 57 camas asimismo entre muchas otras obras estamos construyendo una nueva ala del hospital de San Carlos de Bariloche con una superficie de obra de 10.000 metros cuadrados cubiertos en el caso de General Roca estamos trabajando en dos proyectos en forma paralela una ampliación del hospital López Lima en unos 800 metros cuadrados cubiertos para la instalación del resonador que se incorporará este año y además por supuesto el ya anunciado hospital materno infantil el más austral del país en cuanto a la obra social IPROS ampliaremos los alcances de la aplicación móvil con una cartilla médica que le permite al afiliado y afiliada elegir qué prestador consultar entre otras opciones más utilizadas de la app se encuentran la receta electrónica el sistema de reintegros y el sistema de turnos para que los afiliados puedan autogestionar un turno y cancelarlo en caso de que sea necesario ampliaremos la cobertura más médicos más convenios firmamos convenios de adhesión con ambulancias sistemas de ambulancias 15 convenios firmamos en este sentido y convenios con profesionales etcétera así que vamos ampliando este es el plan de ampliación de la obra social la demanda del sector de farmacia oscila entre el 70 y el 80 entre 70 y 80 recetas diarias las cuales generan un volumen de 2.500 a 3.000 unidades despachadas por mes a distintos puntos de la provincia para ello IPROS tiene un convenio con 330 farmacias en la provincia de Río Negro por otro lado vamos a hablar del profarse otro aspecto central para el abordaje de la salud es la provisión de medicamentos a través de nuestro laboratorio provincial profarse que este año fabricará y esta es una gran noticia lo hicimos público pero a veces nos llega toda la información este año fabricaremos en profarse un suplemento nutricional destinado a niños y niñas de 6 meses a 2 años de vida enteramente desarrollado en Río Negro se trata no la vi a Marne allá la veo a Marne felicitaciones a todo el equipo la verdad es que fíjense en esto se trata de un complemento nutricional conformado por 4 componentes destinados a la temprana edad que tiene como objetivo prevenir la anemia y deficiencia de micronutrientes y a partir del año 2022 será distribuido a los niños y niñas de todo el país gracias a un convenio que firmamos con el Ministerio de Salud de la Nación a través del cual el laboratorio estatal Río Negrino Profarse proveerá estos suplementos nutricionales muy bien es un orgullo es un orgullo que desde Río Negro brindemos a los niños de todo el país la posibilidad de crecer sanos con los nutrientes necesarios así que habrá que trabajar mucho para la conciencia del consumo de este producto En relación con la seguridad Río Negro viene atravesando un proceso de consolidación como una provincia segura para las rionegrinas y los rionegrinos y todos aquellos que nos visitan o que tienen emprendimientos de desarrollo económico productivo en nuestro territorio La seguridad ciudadana entendida como un derecho y bien público es condición fundamental para la vida democrática entendemos y aplicamos con otros tres actores que se interrelacionan e interactúan de manera permanente la población en su conjunto el sector privado y la justicia Las estadísticas de los últimos diez años arrojan resultados positivos en este sentido con una clara tendencia continua hacia la disminución de los delitos Si comparamos lo ocurrido en 2019 con el año 2021 el año pasado sin considerar el 2020 que fue un año tan particular por la situación de la pandemia podemos observar lo siguiente Los homicidios en ocasión de delitos contra la propiedad disminuyeron un 80% y los delitos contra las personas disminuyeron un 6% Las lesiones dolosas registraron un 20% menos y los delitos contra la propiedad un 11,5% menos La misma tendencia se observa para los robos con un 19,8% menos de delitos registrados Esto es resultado del trabajo con los intendentes que iluminan las plazas que iluminan las calles con las cámaras de monitoreo que lo hacemos en conjunto también con los municipios y por supuesto el trabajo de la policía el trabajo del Ministerio de Seguridad y Justicia Quiero destacar también la Procuración que hemos hecho muy buen equipo para la persecución del delito y para encontrar a los responsables en cada uno de los casos Así que creo que la justicia el gobierno provincial la sociedad civil los gobiernos municipales en esto tenemos mucho por hacer porque cada persona que sufre un delito es el 100% de la realidad pero hemos tenido buenos resultados En 2022 la seguridad ciudadana tendrá nuevos recursos y tecnología instalaremos en el ámbito provincial una mayor capacidad de prevenir la violencia y la delincuencia a través de dispositivos distribuidos de manera estratégica en todo el territorio para brindar soluciones inteligentes a los servicios públicos y fortalecer el desarrollo de plataformas de datos aportados directamente por el ciudadano Así que a partir de un trabajo en conjunto con la Policía de Río Negro se implementarán distintas acciones tales como un renovado sistema de alerta y emergencia a través del 911 que incluirá el servicio de geolocalización de llamada extenderá el número de operadores y contará un soporte técnico todos los días del año las 24 horas Así que ahí avanzaremos También reforzaremos el sistema provincial de videovigilancia y monitoreo expandiremos zonas de cobertura videos vigiladas y monitoreadas en articulación constante con los municipios En cuanto a protección civil trabajaremos en una visión totalmente proactiva anticipando y analizando la probabilidad de algún riesgo o desastre y el impacto que podría generar en la sociedad Así elaboraremos el plan de prevención de emergencia de eventos climáticos provincial a través de la implementación de nuevas herramientas tecnológicas y recurso humano calificado Para este año 2022 ya contamos con 10 camionetas 4x4 y 10 motos más que se suman a las 36 camionetas 4x4 y 4x2 y a las 34 motos que se incorporaron hace muy poquitos días en el año 2021 Con relación a la seguridad vial continuaremos con la segunda etapa del plan de radarización en las rutas provinciales y avanzaremos fuertemente en el eje de capacitación También tenemos el observatorio de seguridad vial con datos actualizados lo estamos fortaleciendo Tenemos una aplicación una app nueva que la trabajamos junto a la Pampa y está dando enormes resultados se llama Vial Río Negro Seguridad Activa ¿no es cierto? Con lectura del código QR de los DNI en lo que va desde el 10 de diciembre al 10 de enero del 2022 mediante esta aplicación se llevaron a cabo más de 34.000 controles vehiculares a través de los cuales se identificaron 36.500 personas A su vez se retuvieron 45 vehículos que tenían pedido de secuestro mientras que también se detectó otros 371 que registraban prohibición de circulación Estos datos los ponemos como ejemplo del funcionamiento la agilidad que le da en el control de rutas al equipo de seguridad vial Finalmente el área de género en seguridad profundizará la implementación de dispositivos que colaboren en la reducción de índices estadísticos en materia de violencia de género También tenemos un protocolo de actuación para la implementación entrega y seniguimiento del botón antipático y dispositivo dual Tenemos implementado el programa de tratamiento de ofensores sexuales que es un programa muy innovador muy necesario para revertir las causas de la violencia de género Hemos dado un gran golpe al narcotráfico Esto es muy importante esta última semana con un amplio operativo realizado en General Roca por la Policía de Río Negro coordinado con la Secretaría de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia donde se incautaron más de 21 kilos de cocaína de máxima pureza Este es también un ejemplo de los múltiples operativos permanentes en la lucha contra el narcotráfico y paralelamente tenemos el trabajo de la agencia APASA para combatir los efectos del consumo de las drogas y buscar concientizar y buscar herramientas que les permitan salir a las personas que están en una situación de adicción Desde Desarrollo Humano durante el 2022 llevaremos adelante múltiples capacitaciones para que a través de la asistencia técnica y otorgamiento de materiales las personas puedan definir sus propias estrategias sustentables de producción y consumo de alimentos frescos con base a la pequeña producción arraigando el concepto de soberanía alimentaria Estamos trabajando en los sectores más vulnerables con la búsqueda además de asistirlos en el momento de urgencia con los clásicos alimentos secos que ellos mismos puedan producir sus alimentos frescos y además estamos en combinación con la Federación de Productores acercando un cajón de alimentos frescos es decir otra cultura alimentaria y otra cultura productiva Para ello desarrollaremos todos los programas de capacitación incluyendo a todas las familias seguiremos acompañando el trabajo de cooperativas y mutuales dando continuidad a las líneas de financiamiento al desarrollo y relevamiento en territorio y a los programas de capacitación se prevé profundizar las capacitaciones de cooperativismo con perspectiva de género y en coordinación con el Comité Provincial de Género y Diversidad Los programas de desarrollo humano y articulación solidaria se ordenan en base a los siguientes ejes nutrición y soberanía alimentaria acompañamiento y promoción de derechos adultos mayores trabajo género discapacidad durante este año crearemos el área mujer y discapacidad y se consolidará la creación del área de trabajo inclusivo junto a la oficina de empleo de nación municipios y el poder judicial desde cultura este año además de la mirada destacada sobre las infancias y las juventudes tal como mencionamos al principio continuaremos con los eventos tradicionales anuales tales como la feria provincial itinerante del libro la semana de las artes la semana audiovisual de Bariloche el FAB etcétera realizaremos la primera feria provincial de artesanos además de acompañar como coproductores al festival nevadas escénicas otro punto del 2022 será el festival internacional de música de Bariloche además impulsaremos ediciones especiales sobre áreas naturales protegidas hidrógeno verde por supuesto los 40 años de Malvinas con eventos anuales aquí quiero destacar que vamos a seguir en un proyecto anunciado para que los artistas tengan la posibilidad de acceder a la obra social y pros así que más allá de la polémica que se generó la vamos a ratificar y recuerdo que en diciembre estábamos presentando las usinas de carnaval en Bariloche con Ariel y a Rubén Hidalgo un bandionista no pero un bandoneonista un bandoneonista muy de larga trayectoria un hombre que tiene más de 200 composiciones y este año cumple 85 años le acercamos un reconocimiento a su trayectoria con mucha claridad nos dijo gracias por el reconocimiento es muy lindo recibirlo pero necesitamos tener un reconocimiento económico porque llegamos a esta edad después de tantos años y no tenemos para vivir así que gracias a Rubén Hidalgo vamos a tener vamos a implementar una pensión para artistas destacados este año así que le vamos a decir a Ariel que lo escuchamos le vamos a decir que lo escuchamos que realmente tiene razón y que gracias por ponernos en foco las políticas públicas que tenemos que llevar adelante desde el área de deportes sostenemos que la actividad física debe integrarse a la vida cotidiana y saludable de la población en todas sus dimensiones tales como el juego lúdico competición recreación o simple ejercicio físico debemos facilitar su desarrollo en pos del bienestar de los habitantes de la provincia pero también para la integración e inclusión comunitaria y como factor de encuentro social de desarrollo económico y de vínculos sociales entre las comunidades desde hace años la actividad deportiva de la provincia se mantiene en un constante crecimiento y expansión producto de un intenso trabajo junto a clubes asociaciones y federaciones y el desarrollo de novedosos programas que apuntan al fortalecimiento del deporte con propuestas y eventos en todo el territorio provincial por esta razón continuaremos trabajando en los programas que recorren transversalmente a la población en procura del cuidado de los rionegrinos y rionegrinas contribuyendo protegiendo y difundiendo los recursos provinciales asimismo seguiremos impulsando la actividad deportiva de alto rendimiento con los seleccionados provinciales del programa proyección olímpica y las actividades deportivas vinculadas a la población en todo el territorio provincial tenemos dos de los deportistas acompañados por el programa proyección olímpica compitieron en China en las olimpiadas de invierno así que es un orgullo poder fortalecer a nuestros competidores como novedad crearemos un observatorio deportivo para tener datos adecuados fehacientes para la toma de decisiones en el año cultural de las infancias y las juventudes que anunciamos más arriba desde la CENAF crearemos el área de adolescencias que propiciará la generación de espacios de escucha y promoverá actividades que fortalezcan el derecho de las y los adolescentes a ser oídos y a su participación en todo el proceso de la política pública se conformará también el área de juventudes así que muy bien con esta iniciativa una una de las grandes políticas a sostener y ampliar para este año es el programa familia rionegrina solidaria en todo el territorio provincial dicho programa tiene un impacto sumamente positivo tanto los niños niñas y adolescentes acogidos como en las familias que los reciben y les dan un marco de respeto cariño y hogar en la experiencia de tránsito hoy contamos con 54 niños y niñas viviendo en distintas familias rionegrinas solidarias lo que evidencia el exitoso crecimiento de este programa también implementamos políticas de prevención ante toda la forma de maltratos contra las infancias y adolescencias a través del convenio firmado entre río negro y grumina argentina que seguirá ofreciendo charlas y talleres de concientización tanto para adultos como para niños y niñas por otra parte ampliaremos el horario de atención de la línea 102 para atender consultas y denuncias las 24 horas los 365 días del año para finalizar hablaremos de obras públicas uno de los ejes fundamentales en el gobierno de Juntos Somos Río Negro en estos 10 años en nuestra provincia la obra pública no se detuvo a pesar de la pandemia y nos gusta decir que no se detendrá nunca desde hace 10 años el gobierno provincial realiza obras de desarrollo productivo de saneamiento de desarrollo social deportivo cultural infraestructura barrial en definitiva buscamos mejorar la calidad de vida de los habitantes de toda la provincia sin distinción de regiones con una visión integradora sostenible y sustentable también incorporamos la planificación de obras que buscan prevenir o mitigar los efectos del cambio climático para el 2022 tenemos una ejecución en ejecución licitadas y a licitar 345 obras en este momento en todo el territorio provincial para abordar la realización de todas las obras trabajamos con la nación en los proyectos y en el financiamiento con los municipios con las comisiones de fomento ya tenemos previstas al menos un 12% de todas las obras en forma delegada con los municipios el 80% de las obras que se realizan en Río Negro desde el Ministerio de Obras Públicas se financian con fondos provinciales mientras que la nación aporta el 20% restante quiero agradecer especialmente a todos los ministerios y organismos nacionales que acompañan con financiamiento el desarrollo de nuestra provincia algunas de las obras que estamos desarrollando para ampliar la infraestructura de salud educación y turismo ya las mencionamos ahora quiero destacar algunas de las obras viales en ejecución como la refuncionalización de la ruta provincial 65 con fondos nacionales gestionamos el trabajo que estamos haciendo sobre la avenida Perón el camino de ingreso a Colonia Suiza que está terminado listo para inaugurar la avenida maestro Juan Espinosa en Cipolletti la ciclovía del Paso Córdoba en Roca que tienen financiamiento a través del programa Argentina AC2 también estamos trabajando y refuncionalizando la avenida Bustillo en Bariloche las rutas provinciales 6 y 8 tenemos un fantástico proyecto que estamos trabajando para la avenida Río Negro en la localidad de Las Grutas esperamos este año ya empezar a licitar la primera etapa estamos trabajando en la etapa de proyectos tenemos además fuera de lo vial las 15 obras en ejecución y al licitar que son obras de gas 1500 familias se beneficiarán allí el gasoducto de la región sur financiado enteramente con el plan Castelo estará finalizado en la segunda mitad de este año 17.000 personas rionegrinos y rionegrinas que serán beneficiados la obra el plan el gasoducto de la región sur es la obra de mayor inversión per cápita que tiene la provincia en este momento contando la cantidad de beneficiarios con el volumen de la inversión tenemos 52 obras de agua y saneamiento muy importantes en Catriel aquí en Viedma por ejemplo estamos esperando la licitación de NOSA del plan de General Roca tenemos 23 obras en materia de energía 31 obras en edificios públicos tanto en proyectos como en ejecución por ejemplo estamos ya muy cerca de inaugurar la Secretaría de Energía allí en la localidad de Cipolletti estamos construyendo en Viedma el edificio del IPROS tenemos 59 obras en ejecución licitación licitadas o en proyecto muchas de las cuales se realizan con los municipios y las comisiones todo en materia de urbanización la gran mayoría lo hacemos como obras delegadas quiero destacar me gustaría nombrar a cada una de las localidades me gustaría nombrar a cada uno de los intendentes intendentas comisionados y comisionadas de fomento que son los gestores incansables y excelentes ejecutores de obra pública la verdad es que lo hacen de una manera muy pero muy eficiente muchas gracias a todos ustedes por el trabajo en conjunto que estamos llevando para finalizar quiero destacar el inmenso trabajo que viene realizando el IPPB el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda a través de programas tales como Río Negro Suelo Urbano Habitar Río Negro Camino a Casa entre otros abordamos la instalación de los servicios el acceso a lotes la construcción de viviendas la regularización de la titularidad de la propiedad y el acceso a planes puntuales para cumplir el sueño de materializar un hogar en una casa un río negro de cara al futuro es viable con el compromiso y la participación de todos y todas porque no hay iniciativa que tenga éxito sino cala en las expectativas más profundas de nuestra gente y nuestro pueblo queridas rionegrinas y rionegrinos en muy poquitos días se cumplen 40 años de la gesta de Malvinas mantengamos viva la memoria de la defensa de la soberanía del pueblo argentino y sigamos honrando a nuestros héroes de esta manera doy por iniciadas las sesiones legislativas del año en curso muchas felicidades para cada uno y cada una de ustedes gracias gracias Gracias.